Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera solo se mira el retinto Es el que viene adelante porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto en las puertas atorarse Y en él van las escrituras del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle Cuando nos iban paseando siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito Este le gusta a mi campeón, allá en Empalme Chilla en las puertas señores Viene peleando Duro con el cuello, duro con el cuello Duro con el cuello Duro con el cuello Y los chiles me traen ganas, van a correr a su vallo Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo Si me prestas tu potranca, la puesta se la hace en facto Es un tesoro margarito, solo hay una condición A mi potranca la loba, yo le pongo el corredor Y apuestale hasta mi rancho, con las vacas y el tractor ¡Ai, aia, aia, aia! ¡Suscríbete!